Santa Rosa viene por ahí, ¿tú estás seguro? ¿Dónde está? ¿No serán aquellas luces allá? Mira Diego, míralo por allá, para allá. Mira allá, Leo, ¿ven las luces? Mamá, mamá, I'm not sure if that's Santa Claus. No, what city? Angie, I can't wait until Santa Claus is here. Mamá, what city? ¿Por ahí viene? ¿Por ahí viene? Angie, dime mi amor. Santa Claus, ¿por dónde Santa Claus va a venir? Por la ventana, mi cielo. Por eso es que hay que dejarlas abiertas. Acuérdate que aquí no hay chimenea. Angie, ¿qué pasó? Acuérdate que él viene con los reindeers y se vienen volando. Pero todavía no se está volando. Sí, ya le está volando. Acuérdate que viene ya repartiendo regalos de hace mucho rato. Bueno, mis amores, a dormir. Mamá.